Bienvenidos a un nuevo vídeo de Minifútbol ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la mega apertura del Gold Pass, del nuevo Gold Pass, del segundo Gold Pass de Minifútbol de la segunda edición. Yo soy AnsaldiMA y mirad porque lo vamos a abrir absolutamente todo delante de vosotros, ¿vale? Vamos a abrirlo además en orden, ¿eh? Lo tenemos ya todo completado, hemos conseguido llegar hasta el final, después de bastantes partidos. He de decir que las dos últimas le he dado ahí, me he gastado 100 gemas, digo, ya para dos que quedan lo voy a hacer. Así que vamos a ir por orden, ¿de acuerdo? Empezaremos de abajo para arriba, de izquierda a derecha. Venga, vamos aquí a estar un rato con vosotros. Aprovechad si no estáis suscritos todavía para hacerlo, que me hacéis mucha compañía y cada vez somos más gente. Venga, vamos a abrir este de Sakura por aquí, un logo legendario. Vamos a abrirlo así de manera rápida. Pero recordad, ¿eh? Estad en categoría 5. Importantísimo. No abréis ningún sobre si estáis en una categoría inferior, a no ser que seáis principiantes, obviamente, y entonces la cosa cambia, ¿vale? Porque si no, los premios que nos van a dar, pues van a ser menores. Si estamos empezando en el juego y todavía no podemos jugar en estadios grandes, entonces, obviamente, pues la categoría más alta a la que podáis llegar. ¿De acuerdo? Venga, vamos a coger también estas mejoritas para Haddad. Vamos a coger estas nuevas bambas de Hologram. Hologram, están chulas. Y vamos a abrir este sobrecito de categoría 5 siempre, igual que con lo de los Luquis y Golden Shots, ¿eh? Siempre que los gastéis, estad en la categoría más alta posible, porque así nos van a dar gemas y no sobrecitos, ¿de acuerdo? Venga, vamos a poder mejorar al ratoncito Pérez, también por aquí. Dos cartas para Tanaka, lo cual, pues no está nada mal. Este primer sobre dorado, dorado, ¿no? No, en la que hemos podido abrir. Vamos a recoger también estas 750 gemas y nos vamos con el avatar de Karate, Karate Kid. Venga, esto va a tardar, ¿eh? Esto va a tardar porque lo vamos a ir abriendo. Si queréis ver ahí los más potentes, pues podéis pasar el vídeo, por supuesto que sí. Yo os doy permiso para que miréis el vídeo, pues siempre, pues por donde queráis, ¿vale? En este caso he decidido abrirlo así entero, ¿vale? Y vamos a ver qué es lo que nos dan, ¿eh? Obviamente hay cosas que sabemos, pero lo que hay dentro de los sobres obviamente no se sabe. Y también hay sobres legendarios por abrir, etcétera, ¿eh? Venga, una mejora para Johnson, camisetas. Aquí lo tenemos y vamos a recoger. Bueno, me he saltado aquí el mecha este. Me lo había saltado, las botas legendarias mechas. Y también vamos a obtener a Luka Modric, a Dinamo, jugador del Real Madrid, jugador croata. Vamos a mirar por aquí que no nos saltemos nada. Vamos a coger el primer tiro de la suerte. Os voy a enseñar cómo gastar esto, ¿vale? No los malgastéis. Voy a hacer un vídeo enseñándoslo. Ya lo comenté en un vídeo, pero lo voy a volver a hacer, ¿vale? O no, pero si lo hago, pues obviamente os lo enseñaré bien. Es que hice un vídeo parecido, que era lo del Lucky Shot, que está por ahí de los más recientes. El que lo explicaba. Lo que pasa es que no tenía el ejemplo a mano para hacerlo. Entonces es muy posible que haga un vídeo explicándolo, ¿vale? Creo que sí que lo haré. Venga, vamos a ver este sobresedecido también. ¿Podemos mejorar el momento ya? Ha ido muy rápido. No, no lo hemos podido mejorar. Y vamos a abrir el primer sobre oro, ¿eh? Venga, vamos a abrir el primer sobre oro. Una carta épica garantizada. 540 monedas. Mejoras de Panbuddy. Mejoras de Álvarez. Mejoras de Ayrton Ronald. Mejoras de Lee. Esta es la carta épica garantizada. Mejoras de Sae Lee. Y mejoras de Chang. Bueno, sobre flojito. Pero bueno, las mejoras de Sae Lee, pues bienvenidas son, obviamente. Venga, vamos a abrir también 15 cartas de Tanaka. Vamos con otro sobrecito. Estamos en el paso número 10. Aquí lo podemos ver. ¡Atención esto! ¡Atención esto! Tres cartas de Virgil Van Dyke en un sobre lila. ¡Wow! Tres cartas de Virgil Van Dyke. ¡Impresionante! Me he quedado loco, ¿eh? A los que decís cómo sumar cartas legendarias, que me lo habéis preguntado en muchísimos vídeos, en sobres azules y en sobres como este, de color lila, como podéis ver, me acaban de dar tres cartas legendarias. También os tengo que decir que nunca me habían dado tres cartas legendarias en un sobre. Como mucho me habían dado una o dos, ¿vale? Que lo sepáis. Sobrazo, ¿eh? Es un señor sobrazo este. Igual que la nueva actualización, puede ser que hayan cambiado cositas, ¿eh? Pero mirad, tres cartas por la jeta de Virgil Van Dyke. ¡Impresionante! En un sobre lila, ¿eh? Por eso es tan importante que estéis en la categoría más alta posible. Premiazo que no esperaba. Y está espectacular. Venga, vamos a seguir con la fecha. Nos vamos a venir ahora a abrir dos sobres de categoría 5. Creo que había dos o uno, pero que eran dos. Levos, el cantante de estopa, que también le han dado una carta de mejora a Rodríguez. Eran dos. 64 monedas. Mejora para Nowak. McLaren, Mercedes. Pegasus. Y vas, que te matas, chaval. Venga, recogemos los Golden Shorts. Aquí lo podemos ver. Recogemos los Lucky Shorts también. Vamos a tener ahí acumulados. Y tienen que ahorrárselos, ¿eh? No malgastarlos. Vamos a tener una carta también de Robert Lewandowski, la cual pues se agradece, obviamente. Nos vamos ya en el paso 13. Estos pantalones que están súper guapos con la nueva equipación que nos dan. Y nos vamos con un nuevo sobre oro. Venga, vamos a abrirlo. Categoría 5. 540 monedas. Ole, vamos a poder mejorar a Oliver, ¿eh? La cosa cambia, tío. Mejora de Pavel. Mejora de Michael. Mejora de Fusil. Y una mejora para Rama. Bueno, y una de McLaren, de 10 cartas. Bueno, pues prefería el otro sobre, ¿eh? El moradito, que este oro, la verdad. Mucho mejor. Venga, vamos a abrir más sobrecitos. 46, Johansen, Abdul y Smirnof. Una carta que casi ni la veo. Es tan pobre que casi ni la veo. Vámonos con otro. Venga, 51 monedas. Una mejora de una carta para Demir. Valer y The Patriot. El Patriota. No son mejoras ahí al Patriota. Esta mejora, me encanta. Nos quedamos ahí a nada ya de poder mejorar a Lannister. 20 cartas de Lannister. Qué buenas que son. Qué bueno es este jugador. Os lo recomiendo si no lo habéis usado mucho. Es de los mejores del juego, sin lugar a dudas. Y a mí me costó confiar en él, ¿eh? Al principio no me convencía. Pero ahora es uno de mis mejores jugadores. Venga, nuevo sobre. A ver si tenemos la misma suerte que con Virgil van Dijk. Es difícil que no tengamos esa suerte. Pero, oye, mejora para... The Punisher. Venga, seguimos. Yo le llamo así, The Punisher. Porque, bueno, me gusta ponerle motes. Y el mote de este jugador es llamarlo por su nombre. Pues de una manera diferente, ¿eh? Que los que no me conozcáis y veáis este tío es tonto. Pues igual sí. Pero me gusta hacerlo así y lo seguiré haciendo. Vamos a seguir poder. Vamos a seguir poder. Yo ya me lío aquí con las palabras. Vamos a poder seguir mejorando a Luka Modric. Yo creo que llegue hasta el nivel 3. Creo, creo que sí. Pero vamos a verlo. ¿De acuerdo? Vamos a ver dos sobrecitos más por aquí. Otra carta para de mierda. Una en una. Pues, oye, al final llegará a las 400. Por supuesto que sí. Handelevers. Tócate los Handelevers. Bulldogs. Bueno, sobre bastante... ¿Qué coño? Sobre. Es una mierda de sobre. O sea, iba a decir bastante pobre así, sutilmente. Pero no. Vamos a hablar claro. Es una mierda de sobre. Seguimos. Segundo sobre. 57. Mejora de Karim. Mejora de The Patriot. Pues bueno, esto es aún peor, ¿eh? Si el otro era una mierda... ¿Qué ha pasado? ¿Qué hace el juego? Se le va la perola a esto. ¿Pero qué hace? ¿Pero qué está haciendo esto, tío? Yo, de verdad. Yo, de verdad que flipo, ¿eh? Bueno, nos deja por lo menos por donde estábamos, ¿eh? Vamos a recoger esto de aquí. Los pantalones mecha que nos dijeron que eran de Iron Man. No me acuerdo quién nos lo dijo. No me acuerdo. Creo que era Ángel Cabrín. No me acuerdo quién es. Pero alguien me dijo que eran los Iron Man, ¿eh? Algún comentario de algún vídeo que subí del penúltimo. Venga, seguimos. Oh, 15.000 monedas, ¿no? Que son 1.500. Y vamos con un nuevo sobre oro. Vamos a ver aquí qué son los premios que nos dan. 540. Mejoras de dos cartas para Haddad. Una mejora para Gonzalo Pereira. Cuatro cartas de mejora. Y atención esto, chicos. Atención esto, chicos. Atención, madre del amor hermoso. Seis cartas de mejora para Haaland. What the fuck? La Virgen. Esto sí que es otra sorpresa. O sea, si ya la de Virgil era sorpresón, que nos han dado tres. Nos dan seis cartas de mejora. Le voy a hacer hasta una captura, tío. Seis cartas de mejora para Haaland. Que lo vamos a poder mejorar. ¡Wow! Y me he quedado loquísimo. ¡Mejoraza! ¡Mejoraza! Esta sí que no la esperaba, ¿eh? Esta sí que no la esperaba. Bravo Miniclip. Porque habéis metido mano en algo que hacía mucha falta, ¿eh? Algo que hacía mucha falta. Os felicito. Porque esto antes no se podía, ¿eh? Esto antes no era así. Seguimos. Y venga, vámonos. Cuatro más para The Block. Qué sobrazo que estamos abriendo. Michael y los Warriors. Pedazo de sobrazo. Sobrazo descomunal, chicos y chicas. Qué pedazo de sobre, ¿eh? Este sí que ha sido buenísimo el sobre, ¿eh? Era un oro, pero... Brutal. Brutal este sobre oro, ¿eh? Me ha encantado. Venga, la pelota de Japón, de Diego de la Vega, que le encanta. Va pa' ti, tío. Es uno de mis mejores suscriptores. Y Diego de la Vega es un crack. Me comenta siempre todos los vídeos. Tarda dos, tres, cuatro días. Pero es que me los comenta todos. Así que, tío, este balón es pa' ti, tío. Lo jugaré y pensaré en ti, ¿vale? Venga. El balón legendario me encanta, ¿eh? También, tengo que decirlo. Con la bandera de Japón. Firmado. No sé quién lo ha firmado. ¿Quién nos lo ha firmado? ¿Park? ¿O Chang? ¿O Wong? ¿Kim Jong-un, que es Park? ¿Quién nos lo ha firmado el balón? Venga. Vámonos con la mejora de François. El portero, François, nuestro leñador noruego. Diez cartas que también vienen súper bien. A mí es un portero que personalmente me gusta. Y, bueno, pues, tiros de la suerte dos. Dos lucky shots. Más tres golden shots que vamos a ganar. Espectacular. Espectacular. Me están encantando la mega apertura. Virgil van Dijk y Jaland. Dos pedazos de sorpresas que me he encontrado hasta el momento. La verdad es que no me las esperaba para nada, ¿eh? Tantas cartas, no. Os digo yo que no. O sea, me están encantando, ¿eh? Venga, a ver si tenemos más suerte. Vamos allá. Estoy aquí ilusionado ahora, contento. Haddad. Nowak. Patel. Trabel casi la ha costado ahí, ¿eh? La ha costado ahí soltar la mejora. Ay, que no la soltaba. Al final no se ha dado una. Pero bueno. Y atención, ¿eh? Nuevo sobre oro. Antes vamos a mejorar aquí a Dinamo nuevamente con dos cartas más. Luka Modric. Me encanta. Es un jugador. Yo soy del Barça. Soy culé, pero Luka Modric es un jugadorazo. Es un jugador que me encanta. O sea, estoy enamorado de Luka Modric y soy culé reconocido, ¿eh? Yo soy del FC Barcelona. Pero lo que es, es. ¿De acuerdo? Venga. Cogemos el escudo y vamos con un nuevo sobre oro. Bueno. 540. Launer. Jafari. Cuatro cartas. No está mal. Fusili. Siete cartas. La Silva. Aquí tenemos a Kim Jong-un Park. Y estas medias raras que nos han cambiado por monedas. Venga. Vamos a seguir. Vamos a coger este balón de dragón. Aunque yo no veo al dragón por ningún lado. Sinceramente. No sé si eso negro es un dragón. O si eso naranja. O si eso amarillo. O no lo sé. Pero yo no veo a ningún dragón por ningún lado. Pero bueno. Yo me lo voy a creer, ¿eh? Si el juego me dice que es un dragón. Es que es un dragón. Y punto en boca. Y no hace falta decir nada más, ¿eh? No hace falta decir nada más. Como decía el mítico Bernd Schuster, ¿eh? La famosa frase. Esta mejora me encanta. Esta mejora me encanta. La segunda que obtenemos de Zank. El cual ya voy a poder mejorar. A tener muy en cuenta este jugador. Es un jugador que es un todoterreno. Que a mí me encanta. Que es muy criticado por muchos. Pero muy amado por otros. Venga. Vamos a ver si tenemos suerte. Y nos tocan más mejoras legendarias en este Gold Pass. Estaría bien, ¿eh? Aunque con dos. Y yo ya. Pues me doy por más que satisfecho, ¿eh? Las tres de Van Dijk. Y las seis de Haaland. Me he quedado loco. En serio. Me he quedado loquísimo. Pero bueno. Mejoras que se agradecen. Un montón. Venga. Mejora de Charles. Ahora. Mejora de Álvarez. El mexicano. Güey. Es un mexicano. Es uno de esos pinchos pendejos. Venga. Dejamos de hacer el idiot. Y este sobre bastante flojillo. Pero bueno. Yo con los dos que ha abierto. De verdad. Yo. Ya pueden salir lo que quiera. O sea. Yo ya estoy contento. ¿Vale? Venga. Este avatar de Sakura. Que está muy bien. También así. Muy japonés. Me está empezando a apetecer sushi. No sé si es buena o mala señal. Porque ya he cenado. Pero bueno. Y obtenemos esta camiseta. Muy guapa también. Hologram. Vamos a coger más mejoras de Luka Modric. Dos mejoras más. Y vamos a recoger un nuevo sobre. Gruber. Abraham. Patel. Haddad. Y 20 monedas. Venga. Voy a aligerar un poquito el paso. ¿Vale? Venga. La camiseta de Mecha. Tres Lucky Shots. Perfecto. Atención. ¿Eh? Atención. Que abrimos el primer sobre legendario. Chicos y chicas. Vamos a ver qué premios nos dan. Mejora para Silva. Mejora para Launer. Una para Karim. Kapor. Bubi. Toulouse. Pavel. Oh. Dos de Carmichael. Que guay. Nowak. Smirnoff. Dos. Haddad. Dos. Hombre. Hombre. Me mejoran a Dandy, tíos. El jugador más malo y bajo que tengo. Me han dado dos cartas de mejora. Es que lo tengo un nivel bajísimo. Me salió súper tarde este jugador. Y no me lo habían vuelto a mejorar. Pues aún sigue aún malo ahí. Pero bueno. Me han dado cartas de mejora para Dandy. Ahí lo podemos ver. Bueno. Podría ser mejor. Pero lo que he dicho. No me voy a quejar. No me voy a quejar después de lo que nos han dado. ¿Eh? Chicos y chicas. Venga. Vamos a seguir. Estamos ya en los últimos pasos. En los últimos compases. Vamos a abrir ya este sobre oro por aquí. Mam bum. 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 Mam bum bum. Mam bum bum. Mam bum bum. Mam bum bum. Mejora de Smirnoff. El hijo de Ibrahimovic. Mejora de Andemousa. Que hemos visto en alguno de los vídeos que he subido. Hablaba de Mousa. Tenemos aquí a Kurt Cobain. Mineros por monedas. Y monedas también. Pues bueno. Sobre oro bastante malo. Voy a recoger también este escudo de Mecha. Nuevo logo. Muy bonito. Y nos vamos con una celebración que yo ya tenía. Me la cambian por 250 monedas. La del caballo perchero. Y esta sí que es nueva. Esta sí que me la voy a poner. La de Blackfield. Vamos a ver qué tal es. Así parece muy karateka. Así dándose como una voltereta. Y nos vamos ya con los últimos. Chicos y chicas. Vamos a abrir este último. Sobre legendario. Boobie. Johansen. Álvarez. Edze. Iwan. 26 de Valor. Fusil y 2. Pérez que lo vamos a poder mejorar más. Higgs 3. Lee. Oh, esto no lo tenía. Qué guapo. Nuevo logo. Ponyx. Qué guapo. Parece un Pokémon este. El Zapdos. El Pokémon este de fuego legendario. De la primera edición. Se parece un poquito. Yo era fan de esos Pokémon. Y nos queda Pelé. Chicos y chicas. Jugador mítico. Yo ya lo tenía. Dos cartas de mejora. Lo vamos a poder por fin subir al nivel 2. Vamos a ver si al nivel 2 es más bueno que al nivel 1. Por supuestísimo que lo voy a probar. Esto hace que ya me apetezca más ponerlo. Porque al nivel 1 con mi equipo se me quedaba pues bastante atrás. Y vámonos porque tenemos aquí un montón de cosas. Esto se ha puesto en rojo ahora lo del pase de temporada. Pero bueno. Aquí tenemos. Tenemos varias cosas aquí para mejorar. Tenemos al ratoncito Pérez. Que lo tendremos al nivel 58. Tenemos a Pelé y a Haaland para mejorar. Aquí lo podemos ver. Los stats de Pelé. Mirad. Ya la cosa cambia. Ya la cosa cambia este nivel. Va. Te voy a poner. Y también vamos a poder mejorar a Erling Haaland. Que va a estar al nivel 56. Con un sprint considerable. Con un tiro considerable. Y la verdad es que también te voy a poner tío. Es que ya. Es que ya la cosa cambia. Y es que ya la cosa cambia. Venga. Tenemos 3 jugadores más. Los 3 centrogampistas. Para mejorar. Tenemos aquí a la cosa cambia. A Oliver. Oliver Penamore. Un saludo para ti si me estás viendo. Y esta mejora me encanta también. Mejora para Zang. 54. Lo voy a cambiar por Beckham. Aquí lo podemos ver. Los stats que tiene. Sí que es verdad que el tiro le falla. Pero tiene un gran pase. Tiene un gran pase ahí. Pero bueno. Es un jugador que me mola. Y nos queda uno. Aquí lo podemos ver. Luka Modric. Pues lo voy a quitar por Smyr. No sé. Porque esto ya es intocable. Lo voy a poner por el medio. Venga. Nivel 2. Nivel 3. Chicos y chicas. Stats de Luka Modric. Tiro un poco flojo. Un grandísimo pase. Una buena velocidad. Una entrada justa. Por no decir malilla. Y un aguante bajito normal. Lo vamos a poner por aquí. Bueno. Hay un montón más de cosas por hacer. Por ver. Pero lo vamos a dejar por aquí. Chicos y chicas. Sí que nos vamos a venir aquí. Para ver lo que tenemos acumulado. ¿De acuerdo? Y lo voy a contar en un próximo vídeo. ¿Vale? Esto lo voy a contar en un próximo vídeo. ¿Cómo gestionar esto? ¿De acuerdo? Porque tenemos 10 tiros de Lucky Shot. Y 7 Golden Shot. Va. Lo voy a contar ahora. Y ya también subiré otro vídeo. En el que hablo de otras cosas. Y también lo suba. ¿Vale? También lo cuente. Porque es que si no. El vídeo lo voy a subir. ¿Vale? Hablando también. Porque hay gente que no ve los vídeos hasta el final. Entonces lo volveré a contar. Pero en este caso. Tiren las de 250. Si la aciertan. Guarden los tiros. Para el día siguiente. No quieran hacer más dianas. ¿Vale? Decir. Bueno. Ya le he dado el amarillo. Pues ahora voy a por el rojo. Porque así van a gastar gemas. Si guardan la oportunidad. Eso no se gasta. Se acumula para el día siguiente. Y al día siguiente. Vamos a poder volver a tirar a 250 gemas. Sí que es cierto. Que si yo ahora tiro. ¿Vale? Y fallo. Y vuelvo a entrar. Creo que la de 250. 250 me vuelve a aparecer. Pero solo me pasa con la de 250. Una vez. Creo que pasa. Yo no estoy seguro. Pero con el tiro oro no pasa. A la que tiramos una vez. Las demás. Si le damos al amarillo. Al de 1000 gemas. En el caso de que estemos en categoría 5. Obviamente. Luego a la siguiente. No te deja. Entonces hay que esperarse. Hasta el día siguiente. Tener eso en la mente. Es súper. Súper importante. Porque si yo lo hago de esta manera. Mira. Solo con los tiros oro. Aceptando los 7. Tengo 7000 gemas. ¿Vale? Y 250 por 10. Pues. También tengo unas cuantas ahí. Son 250 por 10. A ver. Serían. Pues. 4. En 1000. 2500 gemas más. Con los 10 tiros. 2500 gemas más. Más las 7000. Pues casi 10.000 gemas. 9500 gemas. Tendríamos. Así que nada. Chicos y chicas. Ahora sí. Yo voy a salir. Lo vamos a dejar por aquí. Gracias por estar ahí. Gracias por verme. Gracias por apoyarme. Suscríbete. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidaros mucho. Chao. Chao.